El baile de la empatía. Que también puede ser este. Este no, porque parece de sobra. Este no es el baile de la empatía. InstacataTV. Entonces, InstacataTV es de lo más empático esta temporada y por primera vez vamos a sacar un vino solidario que tiene un fin más allá de ponernos ciegos y beber bien. O sea, que luego esto va a un lado. Entonces, vamos con este vino que se llama vino solidario. La verdad es que va por bandera, ¿no? Con la solidaridad. O sea, vino solidario de Garage Wine. ¿En qué consiste la solidaridad aquí? Pues más allá de comprar su vino, es con la elaboración de este vino y desde nuestro compromiso ético con la sociedad queremos contribuir a Asprodic para que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida así como promover su inclusión como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. ¿Vale? A nosotros, ¿qué es lo que nos importa de este vino? Pues que está bueno, ¿sabes? Que ya va a un buen fin, pues vale. Pero a nosotros lo que nos importa es que está bueno. Y a mí se me acusa desde algunos foros, déjenme decirles, que se me acusa de algunos foros de un poco enunciar modas, pero no crear modas, no anticiparme a las modas. Y yo, pero vamos a ver si mi contenido es gratuito. O sea, ¿te crees que yo voy a hacer aquí ahora, aquí, a ponerme a predecir el futuro gratis? Pero esta vez lo voy a hacer. Y voy a hacer de Trendsetter. O sea, esta Instacata TV podía ser también Trendsetter Edition. ¿Por qué? Porque este vino está hecho con una variedad de uva que se llama Tinto Velasco. Y la Tinto Velasco, ya os digo yo, que lo va a petar en el panorama castellano-manchego la próxima década. Va a ser la Graciano de Castilla-La Mancha. Va a ser la Trousseau o la Pulsar, que son unas variedades con la gente que se los flipa mucho en el Jura, de Castilla-La Mancha. Va a ser la Gamme de Castilla-La Mancha. Va a ser la gran variedad tinta a petar. O sea, a petar de que lo peta ella, en Castilla-La Mancha. La Tinto Velasco. Tinto Velasco, comprad esto, no llega el vino a 15 euros. Eso no es nada. Y Máxime cuando va a Asprodic. Para que el mundo sea un poco mejor mientras tú bebes. ¿Qué mejor manera hay de ayudar al mundo? Tú bebes, te vades, te vades de esta oscuridad que nos rodea, de esta sociedad opresora, de esta depresión perpetua que da el asfalto en el que vivimos. Bueno, pues tú de eso te vades, gracias a la Tinto Velasco, y ayudas a Asprodic. ¿Se llama Asprodic? Asprodic. 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 Asprodic.